El alcalde Edwin Montes dio un balance de seguridad. El mandatario se enfocó en que 17 homicidios ocurridos el año anterior ya fueron esclarecidos por la Policía Nacional. En la rueda de prensa también estuvo un delegado de la Secretaría de Seguridad del Departamento, con quien, según el alcalde, se ratificaron los compromisos adquiridos en el pasado encuentro. El avance que ha tenido la Sijín de nuestro municipio, la Policía Nacional, en el esclarecimiento de homicidios en el último año en Sonzón. Ya hay completamente esclarecidos 17 homicidios que se llevaron lamentablemente a cabo en el año 2022 y buenos fundamentos para seguir avanzando en el esclarecimiento de otros más de los que se han cometido en el año inmediatamente anterior. Esto pues gracias al trabajo fuerte que ha venido haciendo nuestra Sijín desde la parte de inteligencia y ahorita los responsables de estos hechos, pues buena parte de ellos están a buen recaudo. También vale la pena destacar el trabajo conjunto que ha hecho nuestro Ejército y nuestra Policía para llevar a cabo acciones y operativos importantes, especialmente en la zona rural, que han dado como resultado el decomiso de armas de juego, incluidos fusiles, pistolas, revólveres, proveedores, material de intendencia, con los cuales se pretendían utilizar para hechos delictivos, extorsiones e incluso homicidios. Esto, un operativo que se desarrolló en el corregimiento de los medios y que permitió entonces dar con esta caleta que tenía todo este material bélico. Pero también nuestra Policía no ha parado de trabajar, se han capturado dos personas con arma de juego, con municiones y con estupefacientes. Esto en el último fin de semana y el fin de semana anterior también la incautación de dos revólveres y una pistola que estaban en manos entonces de esos delincuentes y con los que se pretendían también atentar contra la población civil y contra personas ya previamente identificadas o establecidas. El accionar de nuestra Policía entonces no ha parado. Además afirmó el alcalde que desde el municipio y la gobernación se le están haciendo seguimiento a los compromisos pactados entre la Administración Municipal y el Departamento. No queremos volver al tema de las reuniones permanentes de seguridad o consejos de seguridad y las tareas quizá en el aire. Y efectivamente le hicimos el seguimiento, hablamos y coordinamos y preguntamos cómo van las acciones especialmente en materia de seguridad en unos puntos específicos críticos y esto lo dialogamos con los coroneles del ejército encargados tanto de la parte de Caldas como de la parte de Antioquia porque recordemos que esa reunión de seguridad fue una reunión interdepartamental donde nos acompañaron autoridades de ambos departamentos. A su vez, hemos ya revisado acciones desarrolladas que tienen que ver con los volantes, con el tema de las recompensas y con la información en todos los medios de comunicación, además de que se han hecho sobrevuelos también con altoparlantes buscando que se dé con la ubicación de delincuentes, de ejemplo Camilo y Chatarra que han venido afectando la región del suroriente antioqueño. Además de que ya también coordinado con nuestro mayor comandante del distrito también se tiene establecido ya que fue otro de los compromisos la llegada de personal permanente para reforzar entonces las unidades que tenemos en nuestra subestación de policía, además del fortalecimiento a los grupos especiales y el avance en tareas de esa burbuja operacional que se creó para que avancen estos temas de investigación que permita dar con el paradero de esos delincuentes que estamos hablando, pero también con el avance, el esclarecimiento de situaciones que se han dado, especialmente en homicidios, pero también con la captura y con nuevas acciones que permita allanamientos y capturas de personas asociadas aquí con el Clan de Oriente, el Mesa y los que tienen que ver con el tema del microtráfico. Así que son avances que se vienen dando en materia de seguridad, por supuesto seguiremos haciéndole el seguimiento de la mano de la Gobernación de Antioquia, de nuestra Fuerza Pública, a cada una de esas tareas y ser implacables en contra del crimen, en contra del delito, en contra de la extorsión. Finalmente manifestó el mandatario que se continuará informando a la opinión pública de los futuros avances que se realicen en temas de seguridad en el municipio.